Hola amigos, ¿qué tal? Soy Eche Rafael y hoy les voy a preparar una deliciosa pasta. Vamos a hacer una pasta rosada, de hecho me la están pidiendo muchísimo, una pasta con vodka. Entonces, ¿cómo le ponemos? Pasta al vodka. Vamos a hacer esta pasta que es riquísima y la salsa está apenas para chuparse los dedos. Y para hacer esta pasta voy a utilizar precisamente la pasta de Irelia Farfalle, que es la pasta de corbatín. A mí me encanta porque tiene una excelente textura, es fácil de comer y a los chiquillos les va a encantar porque también es una pasta perfecta para que ellos le entren a esta pasta. Así que vamos a utilizar esta pasta de Divela y ahí la vamos a poner a cocinar con bastante agua y sal. Y vamos a hacer la salsa rosada utilizando chile dulce morrón, así que empecemos de una vez. Y vamos a colocar la pasta que se cocina unos 10 minutos más o menos. Recuerden que la pasta no se les pase cocción, que ojalá quede un poco, o más bien que quede al dente. Bueno, mientras la pasta se cocina vamos a poner a dorar en una sartén sin grasa porque vamos a poner a dorar la tocineta. La tocineta la vamos a dejar que se dore y que quede bien crujiente. Mientras tanto voy a picar una cebolla blanca finamente y luego también voy a picar unos 8 a 10 dientes de ajo. Lo que hago primero lo majo un poco para sacar un poco ese sabor del ajo y luego los picamos muy bien. Bueno, retiramos la tocineta, la dejo a un lado y la voy a picar para que me queden trocitos la tocineta. Van a ver que luego eso va a ser sensacional en la pasta. Vamos a utilizar ahora aceite, voy a utilizar el aceite filipo extra virgen para hacer esta receta. Recuerden que el aceite filipo tiene como un sabor dulcito, también tirando un poco a avellanas, almendras y es un aceite de oliva sensacional y les va a encantar. Así que vamos a agregarle el aceite de oliva filipo a nuestro platillo. Ahora vamos a agregar un poquito de aceite y en esa misma sartén voy a poner a dorar la cebolla junto con los ajos y los vamos a dorar muy bien. Así que vamos a dar un par de minutitos para que la cebolla y el ajo se pongan y se cocinen bien. Y vamos a tomar ahora los chiles dulces morrones que ustedes los pueden ya comprar listos, vienen en un frasquito por lo general y los vamos a colocar en una licuadora y los licuamos muy bien hasta que tengamos una pasta bien rica. Ahora vamos a tomar estos chiles dulces que ya están licuados y los vamos a incorporar en nuestra mezcla de cebolla y ajo, le vamos a dar un poquito de temperatura y vamos a agregar el vodka, más o menos un cuarto de taza a media taza dependiendo cuánto le quieren agregar de vodka y ahí está, se lo agregamos. Dejamos eso sí que el vodka se evapore muy bien para quitar el sabor al alcohol y que nos quede nada más un poquito de sabor a vodka, lo mezclamos y lo mezclamos y ya casi tenemos esta salsa lista. Ahora voy a sacar la pasta de corbatín que ya está lista, la saco del agua caliente, la pongo en un tazón mientras tanto y la voy a rociar con un poquito de aceite de oliva para que no se nos pegue y va a ser más fácil pues tenerla por ahí a un ladito. Ahora vamos a terminar nuestra salsa, le vamos a poner un poco de crema dulce, más o menos una taza dependiendo de crema dulce y luego vamos a sazonar muy bien con sal y con pimienta, todo lo mezclamos y ahí ya tenemos nuestra base para nuestra salsa. Ahora vamos a colocar la pasta de corbatín sobre nuestra salsa rosada y voy a aprovechar y voy a tomar unos tomates cherry y los voy a cortar a la mitad, unos 10 a 15, lo que ustedes gusten o puede ser un tomate entero, lo corten en cuadritos, le da un efecto de frescura a nuestro platillo. Y se lo vamos a poner ahí encima también sobre la pasta y ahora sí y aprovecho y le pongo también pimienta negra, un poco más de sal, vamos a empezar a mezclar todo muy bien, vean eso que rico se ve y voy a aprovechar ahora porque de hecho voy a utilizar el sartén para servir este platillo, como quien dice ponerlo ahí en el centro de la mesa y voy a tomar queso mozzarella del que se van a poder encontrar en bolitas, que es un queso de búfala y voy a colocar bolitas de queso por todo lado. Y luego ya voy a aprovechar más bien que este plato está listo para agregarle albahaca fresca y para darle el toque final un rocío por último de aceite extra virgen para darle el toque italiano riquísimo a esta pasta que se ve fantástica y ahora simplemente la traemos para acá y es hora de probar. Y aquí tenemos una pasta riquísima, ustedes en casa la pueden hacer un 2x3, yo solamente, bueno, tiene tocineta como proteína, pero también ustedes lo pueden hacer vegetariano, sin tocineta, le pueden agregar camarones y bueno, aquí tienen este platillo riquísimo, gracias obviamente a la pasta de Divela con su pasta de corbatín farfale y también al aceite de oliva filipo que hace posible que esta receta llegue a todos ustedes el día de hoy, espero que les guste y les veo en el próximo programa. La próxima semana, provecho.